Y mira que llegó, Gonzalo, 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 Gonzalo. Feliz año 2020. Lo canta vos. Y eres un chifra. Estoy matando mis penas, tomando para olvidarte, amor. Seguro estás con ella Durándote de mi dolor En este par cada día lo recordaré En cada tramo una lágrima derramaré En este par cada día lo recordaré En cada tramo tu recuerdo No se rían si me vengó No se rían si me vengó A ese hombre le he dado todo Y me ha pagado con tracción No se rían si me vengó No se rían si me vengó A ese hombre le he dado todo Y me ha pagado con tracción Y la mancha va a ser elé Y la mancha va a ser elé Y la mancha va a ser elé Échale, 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 échale Échale tú Feliz año nuevo ¡Buen! ¡2020! ¡Año par! ¡Año de la suerte! ¡Buenos Amin! ¡Buenos Aminos Aminos! ¡Buenos Aminos! ¡Buenos Aminos! Internacional Estamos con la Florcita Con a mi amigo, contigo ¿Qué tal decimos? ¡Yo! ¡Un, dos, tres! ¡Florcita, otra vez! ¡Tres, dos, uno! ¡Va a ser un rechazo! ¡Un, dos, tres! ¡Florcita, otra vez! ¡Buenitaño! ¡Baila, baila, baila el fin de semana! ¡El cuerpo no sabe! ¡Así! ¡Gosa, gosa, gosa! ¡Con tu Florcita! ¡Ahora lo canto de ustedes! ¡Meliz año! ¡Madece, tarita! Estoy matando mis penas Tomando para olvidar todo ¡Qué me dice, qué me dice! Seguro estás con ella Borrando el plebe de mi dolor ¡Seguramente! En este bar cada día lo recordaré En cada trato una lágrima derramada ¡Sí, sí, sí! En este bar cada día lo recordaré En cada trato una lágrima derramada ¡Que lo cante el público! No se reía si me veo No se reía si me veo ¡Feliz año! ¡Basta, Osorio! A ese hombre le he dado todo Y me ha pagado con traición ¡Ahora! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año, contenta, Osorio! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Giller día! ¡Ot해, otete! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año 2020! ¡Feliz año! ¡Vamos a la bachita Barcelona! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! Hoy día primer día del año 2020 Así que nos quedamos a saltar Para mi bella Meri ¡Ey! ¡Que nos vemos amigos de Puebrero! ¡Que los carnavales! ¡Mico Marcarazca! ¡Saluda Alexis! ¡Toma! ¡Mueve el sobror tú sin tu vida! ¡Mi amigo Xerete! ¡Xeretito pues! ¡No vas y va! ¡Vamos a la bachita Chis-Cachis! ¡Ven a Vegas! ¡Que los carnavales! ¡Mae laäusitas! ¡Ven a Vegas! ¡Feliz, váyla! ¡Baila! ¡Feliz, скорos Darren! ¡Ah, tope de la vez! ¡Ro** ¡Grandes a ustedes! ¡Salud! ¡Ven a Vegas! ¡Ven a Vegas! ¡Y en! ¡Ven a Vegas! ¡Ven a Vegas! ¡Ven en Vegas! ¡Ven a Vegas! ¡Ven! ¡Ven a Vegas! ¡Ven! ¡zen! ¿Dónde están los cheleros? ¿Dónde están los cheleros? ¿Dónde están los varones? ¿Dónde están los varones? ¡Arriba los machazos! ¡Todas las mujeres están muchas! ¡Gózalo! 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 ¡Muévete, muévete! ¡Gózalo! ¡Ay, Lord, Solís, Ánamos! ¡De grandes amigos! Por fin hemos terminado Entre lágrimas nos dijimos sabios ¿Por qué a mí yo me engaño? Yo te descubrí salir loco muertará ¡Que a lo que estén fuertes! ¡Déjame llorando! ¡Déjame! ¡Déjame sofreando! ¡Vete con tu amante! ¡Tengo que olvidarte! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Déjame sofreando! ¡Vete con tu amante! ¡Tengo que olvidarte! ¡Palmadera! ¡Salud! ¡Te amé! ¡Yo también no lo niego! ¡Como amé en esta vida! ¡Pero patita ella! ¡Ojalá lo que tienes! ¡Oé! ¡Te duelen para siempre! ¡Luego nos amé! ¡Se nos va a favor de amigas! ¡Van casinos arriba! ¡Van casinos arriba! ¡Van casinos arriba! ¡Porque aquí está la flor más hermosa! ¡Pero que te encanta! ¡Lor Javier! ¡Pero que baila! ¡Es una incensión! ¡Pero que te encanta! ¡Lor Javier! ¡Cocos! ¡Muévete, muévete! ¡Gózalo, gózalo! ¡Muévete, muévete! ¡Joselito Díaz! ¡Lo más, emo! ¡Lo ganan ustedes! ¡Buen ensayo, buen ensayo! ¡Por fin! ¡Entre lágrimas nos dijimos adiós! ¡Por qué ha tenido un engaño! ¡Yo te descubrí saliendo como... ¡Señora Dalia, nos vamos a sacar toda la vida! ¡Déjame llorando! ¡Fuerte! ¡A mí! ¡Vete con tu amante! ¡Tengo que olvidarte! ¡Déjame llorando! ¡Déjame! ¡Vete con tu amante! ¡Tengo que olvidarte! ¡Dónde está la marcha, va a salir! ¡Ué! ¡Sí! ¡Déjame llorando! ¡Por favor! ¡Déjame! ¡Y tú! ¡Vete! ¡¿Qué cosa? ¡Pero! ¡Vete con tu amante! ¡No me digas! ¡No me digas llorar, por favor! ¡Michelito! ¡Dice! ¡Déjame llorando! ¡Vamos! ¡Somfriendo! ¡Vete con tu amante! ¡Tengo que olvidarte! ¡No me digas! ¡Déjame llorando! ¡Vete con tu amante! ¡Tengo que olvidarte! ¡Y la mancha más alegre! ¡Y la mancha más alegre! ¡Y la mancha más alegre! ¡Vete con tu amante! ¡Vete! ¡Los amigos de Yucay! ¿Dónde están los yucayinos? ¡Arriba! ¡La gente Caruás! ¡Mi paisano caruasino! ¿Dónde están? ¡Yucayinos! ¡Arriba! ¡Yucayinos! ¡Arriba! ¡Yucayinos! ¡Arriba! ¡Ahí estás! ¡Arriba! ¡Mi paisano de Yucay! ¡Arriba! ¡Yucayinos! ¡Y nos vamos a huar los coales! ¡Por su pieza de lucha! ¡Gonmiuquenios! ¡Arriba! ¡Gonmiuquenios! ¡Arriba! ¡Para borraduría Tania! ¡¿Dónde están las señoras? ¡Clauia y la... ¡Y mi madrina Tania! ¡Toda la cantita! ¡Toda la noche! ¡Ah! ¡Eso! 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 Todavía quedamos Baila que baila con corcita Solteras Arriba Solteras Arriba Solteras Arriba Muevete Así, así Muevete Así, así Muevete Así, así ¡Ey, sí! ¡Muévase! ¡Gora, gatita! Este de arriba vas a bailar Con corcita te vas a fascinar ¡Muevase! 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 ¡Qué rico se baila, se goza! ¡Sabor! Baila, goza, pues vete ya ¡Llegó su papá! ¡Rico! ¡Sabor! Todavía le faltan más Esjalá ¡Ah, bueno! ¡Tiene saborito, compañero!